Hola, un saludo muy cordial de Marcelo Sánchez y Grace Albán desde acá, desde Ambato, Ecuador. Ese abrazo para todos ustedes allá en España, en Madrid a todos nuestros amigos de Azcai y por supuesto para enviarles este saludo musical, pidiéndoles que tengamos todo el ánimo del mundo para poder seguir adelante. Son momentos difíciles, son momentos críticos, pero juntos. Y con un poco de música creo que está muy bien para poder enriquecer un poco el ánimo. Espero que les guste este tema para ustedes. No es más que la sombra de una melodía, el íntimo ensueño de alguna fragancia. Que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca. Por más que te espere, que ya no me quieres, como me quisiste. No tiene importancia, yo soy razonable. No puedo medirte, ni amor ni constancia, ni es mía la culpa de no ser invariable. Que valen mis flechas, si no las escuchas, y que mis cancias, cuando tú las vejas, tal vez despreciadas, porque fueron muchas. Esta pena mía, que es mía, muy mía, no es más que la sombra. De alguna fragancia, no es más que el recuerdo de una melodía. Ya ves, que no tiene ninguna importancia.